¿Qué tal? Muy buenas tardes, está usted en Tribuna TV y esta es la información. El día de hoy la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla presentó a una peligrosa banda autora de por lo menos nueve homicidios en la región de Cuautlancingo. Esta es la información con mi compañero Zair Viveros. Estos son los integrantes de una peligrosa banda relacionada con nueve homicidios registrados en la zona metropolitana de Puebla. En febrero de 2012 iniciaron su carrera delictiva con un asalto que terminó en la muerte de su primera víctima, así sucesivamente, hasta llegar a nueve cada vez con más violencia. Una persona no hace tantos homicidios, no hace tantos robos, tampoco con tiempos. Y no espero presumir, pero ahorita dices, ahorita yo me estoy haciendo la idea de que voy a ir al ser eso y digan, ¿sabes? Este bueno es cualquier p***, ¿no? Mataban por igual a conocidos, comerciantes, taxistas e incluso a una mujer con siete meses de embarazo. Después yo me puse en los zapatos de la doctora y dije, ¿sabes? Estoy embarazada. Fueron dos vías. Para una estupidez de un carro que podía dárnoslo sin hacer esfuerzos ni nada. Entre sus peores fechorías está el haber quemado a una de sus víctimas luego de robarle su vagoneta. Una más, lanzar al río Zapatero el cadáver de un joven en una silla de ruedas que le robaron a otra persona a la que también privaron de la vida. El botín era repartido. Íbamos todos, se repartía casi, si eran 300 pesos se repartían por partes iguales, si eran 500 pues por partes iguales, ¿no? Entonces a mí me daban, a mí también me daban porque yo estaba ahí, pero Jesús era el que... Es un trabajo enorme lo que se ha realizado en este caso. Me parece que no tenemos ninguna referencia aquí en Puebla de algo semejante. Nos ha ayudado a detener en principio a unas personas. Estas personas fueron consignadas por las autoridades de Puebla y se busca a dos integrantes más que están prófugos. Osair Viveros, Sistema Informativo Tribuna. En su peregrinar por consolidar a Morena como un partido político en el país, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Puebla y fustigó las intenciones del PRI de aplicar el IVA de manera generalizada. La crónica es de Leonardo Torija. Desde la pasada campaña electoral se los advertí. El PAN y el PRI son lo mismo, unos sinvergüenzas y ahora quieren seguir empobreciendo al pueblo con el IVA en alimentos y medicinas. Señaló en su visita a Puebla el excandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Inmoral, inhumano, injusto. Querer cobrar impuestos por la alimentación, por los medicamentos, cobrar impuestos por el frijol, por el arroz, por el azúcar, por el aceite y además entregar las ganancias del petróleo a extranjeros. En otro tema, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer que su organización ya apoya con orientación jurídica a los campesinos de la Sierra Norte de Puebla. Están defendiendo su territorio para evitar que injustamente los gobiernos estatal y federal les expropien sus predios para construir mineras o hidroeléctricas financiadas por empresas extranjeras. Estas empresas no pagan ni siquiera impuestos por la extracción de minerales, destruyen el territorio y además es una gran injusticia porque la gente ni siquiera sabe, nunca se les informó de que el subsuelo de sus tierras fue concesionado. Finalmente, criticó al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, por pretender imponer como candidato a la alcaldía de Puebla al secretario de Infraestructura, Antonio Gali, que incluso aparecen en anuncios espectaculares. Es un chueco, imagínese un gobernador, qué ejemplos da, pero es inmoral completamente, además está plagado, está invadido de espectaculares, aparece ahí retratado con el que quiere imponer de presidente municipal. López Obrador estuvo en San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, así como Puebla para tomar protesta a los respectivos comités de Morena y adelantó que en los próximos comicios este movimiento no participará ni apoyará de facto a ningún partido político, el trabajo estará centrado en fortalecer a la organización. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos a la parte final de este informativo, gracias por su atención, les recuerdo las cuentas en Twitter, arroba fermaldonado número 15, arroba tribunamedios, arroba pdpuebla y arroba factory tv, gracias por su atención. Llegamos a la parte final de este informativo, gracias por su atención.